Y a las ocho de la noche, a las ocho de la noche, este era el júbilo que se veía ya Con Lucía Virginia Mesa Guzmán, a las ocho de la noche, con su equipo de campaña ¡A mi papá! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡La mamá! Oye, Lucía Mesa, cuando son las ocho de la noche, la preocupación es que... ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! La preocupación es que no hay ninguna casilla que haya perdido y eso ya nos preocupa Aquí tenemos 180, contigo a uno, PRD 56, PT 16, y coalición 6, PRI 21 Y en la otra 180, contigo a Dios, PAN 11, PRD 98, PT 18, PRI 31, 3 a 1 ¡Ya ganamos! Los de la Juan Morales, Lucía Datos de la Juan Morales, de la Juan Morales, de la Juan Morales, de la Juan Morales ¡No, amigo! ¡Ya estuvo! Gracias, gracias, gracias Ya estuvo Todas las casillas ganadas, ¿no? Sí, ya Nosotros no llevamos ni una perdida Gracias, igualmente Bueno, y esa era la preocupación de que no había ninguna perdida todavía a las ocho de la noche ¡Dale! ¡Dale! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!